¡Suscríbete al canal! Es más, ¿sabe qué? El año que viene me la llevo para Bogotá, ¿verdad, Fredo? Para tenerla cerquita así de rico todo el tiempo. ¿Quiere que le diga una cosa? Decime. Me encantó hacer el amor con usted. Ay, cariño, yo estoy volando, yo. Bueno, muchachos, no era lo que esperábamos, pero por lo menos estuvimos en la final. El año entrante será nuestro desquite. Y una cosa sí es cierta, la Sarmiento Lora es, lo que voy a mostrar otra vez, es el equipo a vencer. De manera que dejen las caras largas. ¡Ánimo, ánimo! ¡Un aplauso para usted, muchachos! ¡Un aplauso! Muy bien, muy bien, mucha García. García, a ver, yo te... ¿Cómo te vas a comer? Vos podés ser muy inteligente en la cancha de fútbol, ¿sí o no? Pero afuera como que sos muy bruto. ¿O es que qué? Tú no sabes que la vida de un futbolista puede acabar en cualquier momento. No, María, pero es que yo de todas maneras, yo no estoy entendiendo lo que usted me dice. O sea, ¿qué es lo que usted quiere hacer? No, no, yo no, papi. Yo no. Pero, por ejemplo, en una cancha de fútbol te pueden pegar una patada bien fuerte, ¿sí o no? Te pueden dejar jodido por toda la vida, ñuqui, ñuqui. Jamás vuelves a jugar. Es que es una amenaza. No, papi, esas son cosas del fútbol, como ustedes mismos dicen, ¿sí o no? Bonilla, bonilla, vea. Vea con lo que va a hacer, yo también tengo amigos. ¿Cuáles amigos de qué, papi? ¿Vos qué? ¿Es que sos pendejo que amigos de qué? Vea con lo que decís. Te voy a decir una cosa. A vos te hubiera convenido aceptarme el regalito. Pero como no lo hiciste, vos quedaste jodido. Jodido. ¡Papi! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! El que no hace las vueltas las ve a hacer, ¿sí o no, papi? Vos me dijiste que buscar a otro que hiciera la vueltica y claro, no faltó el pelado que sí se quisiera ganar su buen billete, papi. Agradezca que en este momento yo no le puedo hacer nada, yo. ¡Ay, deja de quedarte, papi! No te agradezca que la orden, ¿sabe cuál era? La orden era que lo dejaron en sillita de ruedas, papi, para goberlo toda la vida. Ya, deja de chillar, papi, para la casa llorar. Chao. ¡Vámonos, Chucky! ¡Ay, ay, ajá, ajá! Hostos, espérame. ¿Ve y Eman, un pintoresco, quién era o qué? No, nada, el público, cari, moja. ¿Sabes qué el público hace? Calienta con uno. Vení, 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 apoyate aquí para que no... Uy, pero está jagería, ¿no? Dale suave. Esos manos, ¿cómo nos van a ganar así? Dale suave, hombre. No, 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 no. Cari, Caridad. ¡Básame la cualla! Dios, Dios, Cari, si vieras lo que me pasó. Esos infelices me hicieron ir allá a perder todo mi tiempo. Imagínate, me dejaron la cita y quepa otro día. ¿Podés creer? ¿Cómo así? Ay, Caridad, vete a tu postura. ¿Vos por qué no te has bañado todavía? Mamá, es que me quedé dormida. Estoy madrugando mucho. Ajá. A vos ya se te olvidó lo que decía tu abuela, ¿no es cierto? Que al hombre pobre y sin plata la cama lo mata. Y eso aplica también para las mujeres jóvenes y perezosas como vos. Sí, señora. ¿Por qué no te vestís rapidito y venís y me ayudas a hacer el almuerzo? Que pasé por la galería y no sabés los pescados que me encontré. Y además cuando me iba yendo, vieras lo que vi en la esquina. Sí. Te tengo que contar otra. Ve, ¿por qué no te pones este vestidito? Que me encanta verte con este vestidito. Este yo te lo regalé y solo te lo has puesto una vez. Sí, señora. A ver, mira, ¿y a vos qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó ahí en el cuello, carida? Ah, no, mamá, es que ese colchón me está picando mucho y entonces me rasqué y me quedé suave. ¿Ah, sí? Ahorita vamos a cocinar. Pues no te rasques tan duro, porque qué van a pensar los vecinos si eso parece otra cosa. Sí, señora. Pero moverte los vecinos. Sí, sí, ya te voy a ayudar. Eh, mujer. ¿Qué hago? Pues quédate tranquilo aquí hasta que mi mamá vuelva a salir. ¿Estás loca? Yo tengo que irme a viajar ahorita. Bueno, entonces salga y le dice a mi mamá qué está haciendo aquí. Ya, ayúdame. Me voy a bañar. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Muchas gracias por venir, señores. Afortunadamente, para nuestra selección es muy importante que este tema se haya declarado y pues Beto Martínez reconoció su responsabilidad en este tema de las dos mujeres que ingresaron al hotel. Y quiero decirles que no hay otro jugador de la selección que esté implicado en este tema. Profesor Maturana, ¿pero por qué las dos mujeres estaban en el ascensor con Carlos Valderrama? Es una casualidad, Marieto. Es una simple casualidad. Profe, ¿qué va a pasar con el Beto Martínez? Bien, a partir de este momento Beto Martínez sale de la convocatoria, es cierto, pero él es una persona joven que tiene toda una vida por delante. Lo importante es que él reconoció y tuvo el valor de reconocer su error. Y va a tener, pues, muchas oportunidades de aquí en adelante. Pib, ¿algo para comentar? Oh, no, no, que no pasó nada. Todo está tranquilo. Y bueno, ya la gente sabe que el pibio Valderrama es un hombre serio. Soy bacano, pero no soy serio. Se aclararon todas las dudas que tenía sobre mi comportamiento. Todo se encuentra bien. ¿Barriento? Yo no sé cómo lo hizo, pero... No, es que yo no hice nada. ¿Sabe por qué? Porque la vaina no es conmigo, oye. Hombre, no lo tomé como nada personal, pibe. Yo simplemente dije lo que vi. ¿Por eso? Mire, la vaina se está volviendo personal, ¿sabe? Y le voy a pedir el favor. Que se disculpe ante la cámara por estar dejando mi nombre por el piso. Ah, es que yo simplemente dije lo que vi. Ah, usted tira la piedra y esconde la mano. Ustedes los periodistas nunca pierden, ¿no? Vea, pibe, le voy a decir una cosa. Le estoy repitiendo que simplemente dije lo que vi y yo estoy haciendo mi trabajo también. Es que su trabajo lo está haciendo muy mal. ¿Sabe cómo es? Y para joderme, tengo a mi mujer que me jode la vida bastante. Que le quede clarito algo. Allá arriba, el que quedó mal no fui yo. Pues, René, yo, la verdad, lo que a mí sí me preocupa es que con el corazón tan bonito que usted tiene, que usted se deje envolver la cabeza de ese señor, que es un aprovechado. No, tranquila, tía, que eso no va a pasar, hombre. Lo que yo me pregunto es, hombre, ¿ustedes por qué no me avisaron que este señor me ha andado buscando? Ay, pues, porque ya lo sabíamos que lo que quería era aprovecharse de usted, porque ahora usted como es famoso y él, claro, viene a sacar tajada. Es que él es así. Ay, René. René, espérate. ¿Qué? ¿Usted y Pilar ya...? No, tía, no. ¿Qué me le ocurre, hombre? No alcanzó a pasar nada, pues, gracias a Dios. René, es que yo lo estaba metiendo a esa muchachita a usted por los ojos. Ay, no se preocupe, tía, que eso no quedó en nada, mejor dicho. Ay, pero es que me da mucha rabia. Sí, ¿de cómo es la responsabilidad de los hombres? Andan dejando niñitos por ahí tirados. No, que una mujer haga eso, a ver si no la están buscando y juzgando. Pero es que a mí me da mucha rabia con Juan Alberto. ¿Sabes qué, tía? Es que, hombre, yo desde chiquito me había hecho, pues, como unas imágenes de cómo iba a ser, pues, mi papá cuando lo encontrara y todo. Y, pues, justo ahora, pues, me lo encuentro y él es así, pues, como, como, como es él. ¿Sí me entiendes? No, 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 René. Pero es que no tienes por qué verlo así a él, como un papá. Porque es que papá no es el que pone ahí la semilleta, sino el que educa, el que da ejemplo, el que está ahí con uno. Y él no lo ha hecho. Así que no, René, no tienes por qué verlo como un papá y ya. Bueno, pues, ¿sabe qué, tía? Yo voy a aprovechar el tiempo ahorita en Argentina para pensar bien esto y, pues, para reflexionar. Porque yo no sé cómo manejar esto en una nueva familia que me sale así de sopetón. Ay, sí, pensá bien las cosas, René, pero una cosita y con todo el amor se lo digo, sí. Por favor, no se va a dejar llenar la cabecita de cucarachas de ese señor. No, mi tía, tranquilo. Por favor, René, que ese señor es muy engatusado. No, tía, tranquila, tranquila. Yo lo que necesito es pedirle dos favores. Y no se le puede negar. ¿Qué hay que hacer? Vea, el primero, me hace el favor y me cuida bien a mi abuelita, ¿yo? A ver, René. No puedo, pues. Yo estoy acá y en la casa están sus tíos con ella. Bueno, se turnan. Y el otro favor, tía, yo necesito que usted me la entregue esta cartita a Manolia. ¿A Manolia? Ay, René, usted le hizo una carta a Manolia. Sí. Y la perfumó y todo. Ay, René, usted tan bonito. Bueno, pero... Pero bueno, y es que esa muchacha... Esa muchacha no se me ha salido de corazón, tía. Esa sí. Págame el favor y me la entrega la cartita, sí. Ay, René. Bueno, yo le llevo la carta. Esa. Ay, René. El amor y el amor, ¿no? Ay, el amor y eso. Tan bonita. ¿Y qué, Jofre? Se me iba quedando por ahí en Buenaventura con su caridad. Ay, hermano, que ahí me toca, ¿oyó? Usted viera. Bueno, cuente cómo le fue con su suegra. Ay, mijito, toda perdida, ¿oyó? Pero con caridad, hermano, le cuento. Puedo ser mejor, ¿oyó? ¿En serio? Bueno, ¿y por qué no te quedaste un tiempo más con tu jeba? No, hermano, usted sabe que yo tengo que venir a lo mío. Ay, sí, sí, yo sé. Que el entrenamiento, que Pino, que no sé qué. Freddy, ¿ah? ¿Vos crees que eso te va a servir de algo? Pues, hermano, me va a servir más que quedarme aquí lamentándome y viéndole la jeta a usted, hermano. Bueno, pues sí, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Le tengo la fórmula para que logre lo que usted quiere. Mejor dicho, lo que queremos. ¿Ves? ¿Y eso cuál? Es que hace poco conocí a una persona que si queremos nos puede enderezar el camino. A usted lo puede poner en la titular y a mí me puede sacar de la reserva. Pero, ¿eh? ¿Qué? ¿He contado? ¿Qué? ¿Un manager o qué? Pues, pues más o menos, viejo Freddy. Mejor dicho, esta semana ya tenemos cita con esa persona. Uy, pero pues la suave, hombre, ¿ve? ¿Pero de quién se trata o qué? Fresco, viejo Freddy. Que antes de que termine este año, yo creo que vamos a lograr el contrato que tanto hemos soñado yo. Listo, viejo Freddy, ¿aquí es? Hermano, por Dios, yo pensé que usted me está hablando en serio, hombre. ¿Cómo me va a traer donde una bruja? ¿Cuál bruja, Freddy? Doña Maruja. ¿Cuál Doña Maruja? Ni qué nada, hermano. Vea, uno tiene que estar muy llevado en la vida para pensar que esta es la solución de los problemas de uno. Ábrase, hermano. No, espere, Freddy, espérese. Usted nos ha puesto a pensar en todos los problemas que hemos tenido desde que llegamos acá a Bogotá. Ajá, hombre. Uno en el fútbol necesita suerte, papá. Desde que llegamos nosotros queríamos jugar en un equipo profesional. Y vea, terminamos jugando en la reserva. Nos robaron los guayos del hotel. Mire, encima de eso, usted, el primer partido que tenía con el Espreso, a los cinco minutos le sacan roja. ¿Ah? La hinchada vea cómo le tapó la cabeza. Usted no es que sea del agrado del técnico. Y encima de eso, ¿ah? ¿Le toca pelear con Don Walter para que le dé la plata de sus derechos deportivos? Pero, ¿y eso qué, hermano? ¿Cómo así que eso qué? ¿Ah? Si yo no voy a estar salado, entonces, ¿qué más puede ser, Freddy? Buenas, señores. Muy buenas tardes, doña Maruja. Buenas. Buenos días, mi señora. Vea, me da mucha pena con usted y pues yo respeto mucho lo que usted hace, pero pues yo no creo en estas cosas, así que con permiso. Freddy, espérese. ¿Usted no sabe lo difícil que es conseguir una cita con doña Maruja? Pues, hermano, que la aprovecho, ¿oyó? Freddy. Freddy. Tranquilo. Uno no puede obligar a nadie. No se preocupe. Ya verá que su amigo va a regresar por su propia cuenta. Ya lo verá. Ay, pero es que mirá, mirá el tapete caramón, ¿no? Esa es mucha finca, ¿pero esto de quién, eh? Ah, esto es de un cliente de mi papá. Vea, a propósito, tenemos que estar muy agradecidos con ese señor porque nos dio este trabajo. Ay, ¿cómo así? Con este sol que está haciendo caramón me va a poner a trabajar. Eh... Ay, mira. Pues, sopía el iluso y crees que te vas a quedar en tu casa haciendo nada, ¿no? Además, que mirá que este trabajo nos va a dar un billetico para movernos libremente. Ah, ¿cómo así que billetico para podernos movernos libremente? ¿Y qué tal que además le gusta la pendejada? Eh, deja tu bobada, hombre. Pórtate serio. Ah, pero ¿y por qué te pones así, caramón? Ve, dime la verdad. Además, ¿no es tu marido o qué? ¿Y si fue? ¿Por qué, muy celoso o qué, papi? Eh, deja la bobada, hombre. Pórtate serio. Además, mira, ahí viene. No me vas a hacer quedar mal que este señor es un cliente importantísimo de mi papá. Bien, bien, pues, ¿qué hay que hacer? Ágale, pues, pana. Qué puntualidad, muchachos. Comenzamos bien. Buenos días, don Recareo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Víctor Manuel? ¿Cómo siguió tu papá, hombre? Bien, bien, gracias, señor. Ah, buenos días, don Recareo. Faustino Asprilla. Faustino Asprilla, yo juego fútbol. Muy bien, muy bien. Vamos a mostrarles dónde es que van a trabajar, pues. Sí, señor, también, pues. No mueve, ¿por qué? Ey, pana, no le haga eso así. Ey, no le haga... Hágale más suave que eso no se le hace así porque el prado se daña. Sí, Fausto, Fausto, Fausto. Pásenmele el rastrillo aquí para que empiece a trabajar. ¿Qué más, don Recareo? Bien o no. Hola, pero ¿cómo le ha ido? Bien, señor. Avispadito me parece el muchacho, ¿no? Sí, extrovertido, ¿qué es? Sí. Bueno, muchachos, lo primero que van a hacer es mantenerme estas pesebreras como tacitas de plata. Sí, señor. Esta es Hermelinda II. ¿Qué, Hermelinda? ¿Bien o no? Este potrillo es Aníbal. ¿Qué, Aníbal? ¿Cómo más puedes? Y este, señores, es el consentido de la casa. Les presento a don Arcadio. Ey, caremoa, ese es el que vimos cuando entramos. Este es el mejor animal que tengo aquí. Ey, bien bonito, ¿ah? Vean, Nietzsche, como yo. Ey, venga, don Arcadio y el maoco. O sea, pues, digo yo, más o menos, ¿cómo están los caballos ahorita? No, pues, ese dato sí no se los puedo dar. Lo que sí les voy diciendo es que este caballo puede costar más que toda esta finca. Con eso les digo todo. ¿Cómo va él? Muy bien. ¿Lo ha estado sacando? Sí, señor. Muy bien. Venga, ¿qué? ¿Puedo dar una vueltita? ¡Ahora! ¡Ni se le ocurra! Muy bien, con tu misma trompa. Bueno, ya todos tienen el reporte para el personal médico. Entonces, buen trabajo, muchachos. Los felicito. Buenas vacaciones. Felicidades, buen trabajo. ¡Freddy! ¿Qué más, profe? ¿Cómo le da? Yo, mijo. ¿Y usted qué está haciendo por aquí? ¿Por qué no está disfrutando de sus vacaciones como todo el mundo? Profe, porque todo el mundo está, pues, seguro en el equipo. En cambio, yo no. Nada. Pero el hecho de que esté entrenando solito no quiere decir que yo lo voy a poner a jugar. Pues, usted no es el único que me lo dice. Pero es que si no creo yo en mí, que puedo hacer las cosas mejor y todo, pues, ¿de quién cree? Eso es cierto, Freddy. Muy bien. Le juro que me tiene impresionado. Muy pocos futbolistas vienen a gastar su tiempo en prepararse. Es que a mí me toca ser el mejor, ¿sí? Yo sé que así de pronto me gano la confianza de ustedes y de los directivos y otras me ponen a jugar. Padre, lo que pasa, mijo, es que en su caso uno más uno no son dos. ¿Cómo así, profe? No es ese juez tan grande y embarrada, ¿verdad? Eso no se lo sé decir. Lo que sí le puedo decir es que desperdició su debut en el peor momento y de la peor manera. Estamos colgados en la tabla y todo el mundo se le vino encima. Sí, profe, pero yo sé que le puedo dar mejores resultados al equipo. Sí, Freddy, lo que pasa es que si yo le doy la oportunidad que usted quiere y me falla, no solamente su cabeza va a rodar, sino la mía también. No, eso sí, no, pues, lo último que quiero es que usted lo vayan a sacar del equipo por mi culpa. Y le agradezco mucho que piense así, mijo. Pero yo creo que usted este año ya no va a jugar. Pero siga así. Valoro mucho lo que está haciendo, lo felicito. Hágale a ver qué podemos hacer. ¿Usted ya comió? A ver, pues. Eh, caremoja, motivate, hace cuenta que esta finca es mía, ¿no? Esto para mí es un sueño, caremoja. Ah, pero un sueño hecho realidad, pues. Sí, ve, pero andas como muy soñador hoy, ¿no? Ah, soñador. Burle nomás, caremoja, burle de mí nomás. Dale, jura, que algún día cuando yo me vaya para Europa, va a tener una finca como esta, pues. Claro, mi mamá acá, con toda mi hermana. Lo que pasa es sabroso, pues. Y llenarla de puros caballos aquí, pues. Ah, ¿sí? ¿Y cómo le vas a poner? A ver, creadero Santino. Eh, usted es muy buen creativo, caremoja. Aprobado, mi finca se va a llamar Santino. Ve, Fausto, vos lo primero que tenés que hacer es preocuparte por conseguir un contrato en el fútbol profesional. Ya después pensaba a ver en cuántos caballos te compras. Ah, caremoja, que me la compro, me la compro, pues. Y es que va a llenar esta finca de puros arcadios, pues. Es que los caballos son muy lindos. Eh, hágale suave, hágale suave. ¿Qué más, doctor Moya? ¿Cómo le va? Qué bueno. No podía creer cuando Pino me dijo que usted se la pasaba todos los días por aquí. Pues yo le prometí a usted que iba a mejorar y que iba a hacer todas las cosas bien. Hombre, yo le quiero proponer un acuerdo. Dígamelo, señor. Damos por terminado su contrato y el equipo le reconoce un dinero por lo que falta de aquí a diciembre. No todo, pero sí una buena parte. Pero es que, doctor, el problema es que yo no me quiero ir de la empresa. Sí, eso es lo que usted quiere, pero Pino y yo estuvimos conversando y creemos que lo mejor es darle a usted la oportunidad para que se busque espacio en otro equipo. Pero, ¿cómo así? Si yo hablé con el profesor Pino y él me había dicho... Sí, sí, claro, claro, pero él está conmigo en esto. Oiga, ¿por qué no aprovecha lo que le estamos dando para que no se vaya sino un peso? Pero es que, oiga, usted discúlpeme, ¿sí? Pero es que dígame qué tengo que hacer, ¿sí? Pues yo no me quiero ir, hombre, no me saque. Mire, yo no quiero ser tan duro con usted de rincón. Yo quiero ser como más táctico. Pero es que usted no me entiende. Pero que entígame. Mire, se la voy a poner así, mire, tocadita, suave, para que la coja. No lo queremos ver más en este equipo. Buenas tardes, Argentina. Soy Román Alberti y desde hoy los acompañaremos en sus casas con todo lo que pasa en la Copa América, donde nuestra selección es favorita al título. En el set me acompaña Bruno Sabela. Bienvenido, Bruno. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Román. Como siempre te agradezco invitarme a compartir tu espacio. Bueno, entremos en materia, Bruno. ¿Qué podemos esperar de esta Copa América? Realmente nada sorprendente. Como vos sabés, yo vivo en Roma desde hace años abriendo el viejo continente para los muchachos, ¿no? Y cuando vengo acá, sé a lo que vengo. No vengo a improvisar nada. ¿No te podés explicar un poco mejor? En la Copa América, lo realmente importante, lo que uno busca, pasa por Brasil, Argentina fundamentalmente, y de pronto Uruguay, ¿no? ¿Y el resto de los equipos? El resto son selecciones sin tradición, sin jerarquía, ¿no? No hay buenos jugadores ahí. De vez en cuando aparece algo, como si fuera un accidente, casi un milagro, ¿no? Pero para decirte la verdad, no pasa nada. Pero, Bruno, ¿no te parece un poco duro lo que estás diciendo? Es duro, pero a mí me gusta hablar de frente, Román. Yo creo que sorpresas pueden pasar, pero realmente lo importante, fútbol, fútbol, de calidad, Argentina, Brasil, Uruguay un poco, como te digo. El resto son comparsa, ¿eh? Veremos qué pasa en el desarrollo de los partidos y si cumplen o no las predicciones de Bruno. En todo caso, seguimos con la información que tenemos desde Rosario. Vamos directo allá. Sí, Román, efectivamente, en este momento está ingresando al hotel el micro que trae a la Selección Colombia. Aquí hay mucha gente en el hall, están las banderas de Colombia esperando a sus elecciones. Efectivamente, en el primer puesto, como siempre lo hacen las delegaciones, viene Francisco Pacho Maturana. Y en este preciso momento hacen entrada al hotel la Selección Colombia. Un detalle para las estadísticas. Esta selección ha sido la última en arribar a nuestro país. Estos de repente se creyeron eso de la Biblia de que los últimos eran los primeros, ¿no? Pues yo creo que lo más seguro es que van a ser los últimos, ¿eh? ¿Los últimos? Sí, sí, por ahí peleando alguna última posición con Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿no? Pero, ¿no crees que alguno de estos equipos puede dar una sorpresa? No, no, la verdad no. ¿Alguna vez viste, por ejemplo, a una Selección como Colombia jugando a la final de una Copa? No. Sea o no cierta la predicción de Bruno Zabella, lo cierto es que en este hotel se encuentra la Selección que dirige Carlos Salvador Bilardo y última campeona del mundo. Podemos agregar de que los jugadores argentinos se encuentran con mucho optimismo y creen firmemente en la posibilidad de quedarse con esta Copa. Tenemos al mejor jugador del mundo, Diego Armando Maradona, ¿no? Y con Diego en la alineación, la Copa se queda en casa. Ahí no hay dudas, ¿eh? Siguen bajando los jugadores de la Selección Colombia y reina mucho optimismo en este plantel. ¡Vamos, vamos! Sí, se relleno. Mirá vos, se dejan crecer el pelo como los jugadores argentinos. Estos deben creer que el pelo largo tiene que ver con jugar buen fútbol, ¿no? Hola, muchachos, ¿qué tal? Soy Marco Pixi del programa Así va la Copa. Bienvenidos. Estamos en directo para la televisión argentina. En cualquier momento me van a dar un cambio. ¿Le podemos hacer unas preguntas? Sí, claro. Estoy listo. ¿Con qué expectativas llega este equipo a la Copa? Bueno, nosotros... Perdón, 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 muchachos, perdón, perdón. Acá está Diego Maradona. Vamos, vení. Soy igualito que el colombiano. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. ¿Ser tan malo una cerveza, por favor? Gracias. Buenas. Disculpe. ¿Usted rinco, don, cierto? ¿Se jugó el último partido en el campín? Sí, hermano, sí soy. Pero ahora no estoy de ánimo como para que me la vengan a montar otra vez por lo de la expulsión, ¿sí? No, 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 si todo es lo contrario. Lo que le queremos es invitar un trago. Hermano, muchas gracias. ¿Nos va a despreciar un traguito? Miren que usted se lo merece. Ey, un traguito aquí para mi compadre, cuenta mía. Miren que nosotros somos hinchas de usted. Coja la copa y brindemos. Por el mejor jugador. Por el mejor jugador que tenemos. Porque gracias a usted su equipo perdió y el de nosotros le cogió ventaja. Ya, hermano, ¿cuánto le devuelve? Pero venga, no nos va a despreciar el traguito. Ya que somos sus hinchas. Somos... Hermano, ya me tengo que ir. Tómeselo, hermano. Ya le dije que no, hermano. ¿A qué le pasa a esta imbécila? ¡Que le pasa a penderos! ¡Vamos, hermano! Ey, Kido, pues, movete, que te estamos esperando. Ey, caramba, pero ya afán, pues, ¿esperando con quién? ¿Qué está haciendo aquí en Tuluá? No, amiga, pues, que está buscando aquí una tumueñita, ¿no? No, escúchame. ¿Qué? Un equipo profesional quiere comprar su derecho, Faustino. Eso yo ya lo sabía, bro. O sea, yo ya lo tenía, era aquí, pues. Bueno, necesito saber para dónde me voy. ¿Para Medellín o para Bogotá? ¿Van cantándome la tina de vez? No, no, eso todavía no. Bueno, entonces, ¿qué, cari? Fausto, Fausto, te vas para la frontera, te vas para Cúcuta. El presidente del equipo de los motilones está en Cali, pero mañana viene para acá a hablar con usted personalmente, Faustino. ¿Ah? Hasta que te sonó la flauta, mi negro. No, la flauta, caremonja. No, yo puedo irme a jugar con los motilones. Prefiero quedarme cuidándole los caballos a don Recaredo. O sea, con todo respeto, profe. Pero, mijo, no seas bruto. ¿Cómo vas a desaprovechar una oportunidad de esta? No seas agradecido, hombre. No, profe. O sea, todos somos brutos. Lo que pasa es que todos nos somos brutos en las mismas cosas. Pero yo tengo proyecciones. Yo quiero que me entiendan eso. O sea, con todo respeto, profe. Todo bien, care. Pero, ¿ah? Así le paga el diablo a quien bien lo sirve. Pero, ¿qué le pasa a este man? Qué pena con usted, profesor. Lo que pasa es que este man es un bruto y es un grosero. No, no, usted encárguese de hablar con el presidente de los motilones, que yo me encargo de que Faust esté ahí. Ábrale los ojos, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Sí, señor, como que me llama el doctor Manuel Osorio. Están perdiendo el tiempo aquí, hombre. Qué pena, profesor. Nos vemos mañana. Desde que llegamos, nosotros queríamos jugar en un equipo profesional. Y vea, terminamos jugando en la reserva. Nos robaron los guayos del hotel. Encima de eso, usted, el primer partido que tenía con el expreso, a los cinco minutos le sacan roja. Ah, la hinchada vea cómo le tapó la cabeza. Usted no es que sea del agrado del técnico. Y encima de eso, ¿ah?, le toca pelear cuando vuelte para que le dé la plata de sus derechos deportivos. Si yo no voy a estar salado, entonces, ¿qué más puede ser, Freddy? Vuelta. ¿Frey, Nicole? Sí, señor. Para que duerma la niña. ¿Qué? 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 Aquí estamos de nuevo en Así va la Copa, con Román Alberti y Bruno Sabela. Bienvenidos. Muchas gracias, Román, por la invitación. Profesor Maturana, en Colombia se dice que usted está a la cabeza de un proceso de fútbol, de una renovación. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata? Bien, afortunadamente, en este momento, la generación que tenemos en Colombia es una generación de excelentes jugadores de fútbol, muy profesionales todos, comprometidos con el buen fútbol. Discúlpame, y para ilustrarme, ¿no? ¿Qué entienden en Colombia por buen fútbol? Bien, básicamente, se trata de un equilibrio, ¿cierto? Es un equilibrio entre el resultado y entre el respeto por el hincha y por el espectáculo. El hincha que paga su boleta para ver un partido de fútbol. Eso suena a verso para programas de televisión, ¿eh? Perdona. Bueno, es normal, cierto, que exista un escepticismo en este tipo de casos, sobre todo en un proceso nuevo como el nuestro. Valderrama, ¿se siente cómodo como líder en la cancha de esta, no sé, filosofía? No, más que cómodo, ¿no? Lo que yo me siento es con una responsabilidad bien grande. ¿Responsabilidad? ¿Por qué? Bueno, con el camino que nosotros... Sí, Colombia no tiene ninguna tradición futbolística que defender, no tiene ningún estilo, no tiene responsabilidad, no existe. Es muy diferente ser una selección que tiene que demostrar por qué es la campeona del mundo, ¿eh? No, sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también queremos construir una historia. Perdona, perdona, no es que quiera ser ofensivo ni nada así, pero ¿cómo van a construir una historia? No, pues, como nos lo explica el profesor Maturana todo el tiempo, ¿no? Con buen fútbol, con disciplina, con táctica. ¿Cuántos jugadores colombianos hay en el fútbol europeo? Ninguno. ¿Alguna vez un equipo colombiano ganó una Copa Libertadores? Ninguna. ¿Alguna vez fueron finalistas siquiera en una Copa de América? Ah, es clarísimo, cierto, a la luz de los resultados y a la luz de la historia. Entonces, Román, perdóname, seamos serios, no hablemos pavadas, ¿eh? Yo no sé a lo que usted se refiere, ¿no? Pero nosotros estamos construyendo una historia que esta Copa América nos la está dando la oportunidad. No, sí, y seguiré soñando, porque entonces si nosotros ganamos el partido mañana contra Bolivia y yo llevo hace un gol, me gustaría dedicárselo a ustedes, ¿sabes? Seguí soñando. Que la disfruten, muchachos, hoy es un día especial, de verdad. Hola, pate plancha, yo creía ya que no iba a venir. Disfruta, siéntate, siéntate. Eh, muchachos, muchachos, párenme bola, párenme bola, que les conviene. Hoy es un día especial y va en verso, la primera fría va por cuenta mía. Hoy es el primer partido del pibe con la selección Colombia. Y primer partido del pibe, primer triunfo en la selección y póngale la firma. Es la vaina, loco. Yo veré, yo veré, porque nosotros no tenemos que lucir hoy. Claro, este partido lo va a ver el mundo entero. Tú tampoco estás el pendejo que estoy hablando contigo también. Sabela, ese, se va a tener que traer a su palabra, porque aquí, que no hay historia, lo que tenemos es calidad. De pronto no me creo todavía Magnolia, pero le voy a dar mi palabra que ese primer partido no me van a hacer ni un solo gol. Y quiero que sepa que eso va a ser por usted, en su honor. La voy a estar pensando mucho. Ay, vea pues, del reneno salió todo romántico y todo, de tan bonita persona, Magnolia. Siento que sí. Yo sé que está como muy enamoradita, muy contentica, mija. Ay, no, ya deje la bobada, déjame ver si cumple lo que promete ahí. Oiga, mire que ya está en riesgo. Ay, sí. Ay, no, mira, mire. Siga, doctor, lo estamos esperando. Oiga, muy buen plan, profesor Benavides, de quedarnos allá en el hotel, mirándonos las caras, a venir aquí a probar el manjar blanco, la gelatina negra. Qué rico. Un buen plan, ¿sí o no? Venir a ver ganar la selección y de paso se va a llevar usted un buen jugador para el equipo de los motilones. Vamos a ver si dan las cosas, ¿no? ¿Y este chamo ya no debería estar acá? Sí, sí. No, no, yo creo que él no demora en llegar, ¿se van a tomar alguito? Una cervecita puede ser. ¿Sí? Bueno. Tigre. ¿Qué hacían dos? Dos. Tranquilo, yo. No, 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 no. No, 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 no. Ya puede salir, Freddy. Uy, doctor Moya, qué pena con usted, hombre, ¿cómo se enteró de esto? Pues sí, ¿no? Difícil. Un jugador del Expreso Rojo en la cárcel. Pero no se preocupe, en realidad terminó haciéndome un gran favor. Ya no tengo que arreglarme con usted según la cláusula por finalización unilateral del contrato. Hablando profesionalmente, usted no sigue estudiando ese uniforme y yo no tengo por qué pagarle un solo centavo. No, 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 el reglamento interno del equipo dice que una conducta como la suya faculta al presidente del equipo para despedir al jugador. Así tenga firmado un contrato. No, 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 final, final. No va más. Doctor, hombre. ¡Verdad! ¿Qué es lo que me gusta? Pues creo que va a gustar, no. A ver. ¡Verdad! 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 ¿Qué pasa? Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Uy, Astrid ya no debería estar aquí ya. Mira la hora que es, hombre. Profe, yo creo que él no demora en llegar. Lo mismo me está diciendo hace una hora. No, dejen la grosería. No le voy a hacer eso a este señor. Este señor es el presidente de un equipo profesional de fútbol. Ese es el de Astrid ya en el fútbol profesional. No, profe, no es eso. Yo creo que fue que a él le pasó algo porque yo hablé con él anoche y es mi hijo que me iba a venir a calar. Ay, no puede ser. Ay, ayúdame, ayúdame. Ay, ayúdame aquí, hombre, que es que esta vez se le pone todo rabioso. ¿Ve, Fausto? Ay, pone siempre, pone así, hombre, todo. ¿Fausto? Sí, cariño. ¿Estoy viste loco o qué? Vamos a sacar ese caballo. Mira, donde don Ricardo se llegue a dar cuenta que acá este caballo y, mejor dicho, nos manda a castrar a los dos. Sí, Fernando, al castrar, nos está viendo pues que él me lo prestó. ¿Qué? ¿O es que es que yo había caído el zarzo o qué? ¿Qué cuento, mejor dicho? No te lo comés ni vos. Pero no, vamos, pares, es una tierra cañona, ¿no? Ay, papá, qué es. ¡Faltino! Ay, qué pena, ¿no? ¿Y los Céspedes? ¿Qué es, hermano? Hola. ¿Me entiendo? Bonito. ¿Tuyo? Ah, no, hola. Es de un amigo, un amigo que me lo prestó, pues, para que viniera con calidad. Que me vea, pues, usted sabe, ¿no? Eso me va a dar como una referencia para la negociación. ¿Cómo así? Ahí sí no entendí. Sí, ¿cómo así? Explícate. Eh, me extrañan, pues. O sea, no entiendo. O sea, lo que va, pues, el split. La negociación, ¿qué vamos a hacer? O sea, el 8% que yo me voy a ganar. Pues, la idea mía es comprarnos un caballo de eso. Ustedes, ¿sabes qué? Mi segunda pasión, después del fútbol, son los caballos. Entonces, pues, la idea es comprarnos un caballo de eso, va a estar mejor. Los caballos muy caros, pero bueno. Este chino sí es muy chistoso. ¿Qué chistoso? Bien, chamo. Bien, vea, el sentido del humor es sinónimo de inteligencia, mano. No, con todo respeto a usted. Yo le estoy hablando muy en serio. Es verdad, estoy hablando en serio. ¿Verdad? Pues yo, en cambio, espero que sea un chiste, mano. Porque, para decirle la verdad, así usted estuviera jugando en la Selección Colombia, con lo que vale el pase suyo, no compra ni la mitad del caballo de esto, ¿oyó? Pues, con todo respeto. Ah, ¿por qué? ¡Ay, qué salmada! ¡Uy, qué salmada! Salvada, no, mija. Lo que hay que reconocer es que es muy buen arquero, ¿verdad? Todas las jugadas que le han hecho y ha tapado todo. Pues sí, René está tapando muy bien. Y a usted le está brillando los ojitos de que empezó el partido, ¿cierto? Ah, pues hay que reconocer que... ¿Qué? Ya sé. Victoria, yo estoy enamorada de René. ¡Ay, no! Ya cállese. No, pues mire, ahí en la televisión y chapándole a la Selección no se ve ni tan mal. ¿O qué? ¿Sabes yo qué creo? Que a René el santo le está haciendo el milagrito. Tanta rogadera y tanto detalle, por fin le están dando resultados. Ah, pues, tiene muy canso y siempre está haciéndose chistoso, pero tiene su corazoncito. No, mire lo que dice acá. Antes de cansarme de quererla, me canso de respirar. Ay, no, no le amé un hombre, me escribe eso. Yo me enamoro, me casmo. Se casa. ¿No será que usted por estar toda fastidiosa y toda picada, mija, está perdiendo de un hombre muy especial? Usted no sabe que sea el hombre de su vida. Ay, no, miremos el partido, par, miradle. Ay, cómo salieron de bonito, de un cerco. No. Sí, viste cómo se le ve de maluco ese pelotón, hijo, en televisión. Debería darle pena. ¿Y pena por qué, Juanita? Esto es un partido de fútbol, no un reinado de belleza. Él no ha debido presentarse así en un partido internacional, con esa cabeza que parece un trapero. Se lo está viendo en todo el mundo. ¿Y tú crees que esa gente que se entiende de fútbol se va a estar fijando en esa vaina? Ahí lo que cuenta es cómo se juega en la cancha, Juana. Los demás son pendejadas, ¿sá? Entrala, eso. Vamos. Pégale ahí, ahí está bien. ¿Qué, mijo? Por boquita y no llega, ¿no? ¿Dónde lo coge el trancón de covija? ¿Cuál trancón de covija, hermano? Ahora no estoy de genio. La que no está de genio es otra. Anoche lo estuvo llamando caridad y hoy ha llamado dos veces en el día. ¿Y usted qué le dijo? No, pues yo le dije que usted estaba en concentración, pero no me creyó mucho. Así que mire a ver qué se inventa, porque si no, no demora en llamar, ¿oyó? Sí me va a tocar inventarme algo, pues esta saladera que tengo, nadie me cree en nada. ¿Cómo así? ¿Es que la hembrita le salió con sorpresa anoche o qué? No, la hembrita ni qué, nada, hermano. Por esta cosa que tengo encima, mejor dicho, no me arrima nada. Es que hubiera matado a un cura para estar tan salado. Dios mío. ¿Qué? ¿Te vas a poner a ver el partido? Freddy cogió oficio. Yo de vos llamaba a Caridad ya. Ay, yo no tengo ganas a hablar con nadie ahora, ¿sí? Y usted va mejor y se queda callado si no quiere ganar su problema conmigo también, hermano. Pues este es un bambico. ¿Cómo? 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 Vamos, pibe. Vamos, pibe. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Ay, sí. Vale, vale. Abrela. ¡Vamos! ¡Vamos!